¿Qué es el presupuesto de los presupuestos? 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 actualización de los recursos humanos de la plantilla de esta organización municipal. Esta organización municipal está muy necesitada de actualizar su plantilla para poder afrontar los grandes retos de refuerzo, de mejora y de transformación de las dotaciones y de los servicios de nuestra ciudad. Y para ello se necesita esa actualización de los recursos humanos de la organización municipal. No podemos olvidar que el motor de los ayuntamientos es el personal del ayuntamiento. Y en ese ayuntamiento son ya muchos años que este motor no se arregla, no se cuida, no se mima, no se mejora. Este motor son estas personas que demandan a los vecinos para poder agilizar sus cuestiones. Sea policía, que todos sabemos que en este municipio simplemente faltan 40 policías más. Cuántas veces en la calle son muchos policías que faltan en la calle y también, como tú decías, la desgracificación famosa de los AP, de los CO2, que llevan años demandando que está aprobada en pleno y que no se hizo en la anterior legislatura. Pues en esta legislatura, en este año, ya se ha iniciado, ya está en marcha esta desgracificación, ya está en marcha esta ley de coordinación de policías locales que llevan años, tiempo pidiendo y que no se hacía, ya está puesto en marcha. Y también, en estos pocos meses, vamos a ver el aumento de la plantilla de la policía en 20 policías nuevos que vamos a sacar a la calle. Pero no nos quedamos solamente en la policía, sino esas personas que vamos a volver a necesitar y que necesitamos y que tendremos en el ayuntamiento, que son técnicos de Nación General, son auxiliares, la plantilla tiene que volver a crecer. Es una plantilla que cada año ha ido disminuyendo porque el político de turno no ha apostado por este motor y que ahora mismo, tanto el alcalde como yo, creemos que si no aumentamos la plantilla del ayuntamiento, no podemos llevar a cabo todas aquellas acciones que queremos acometer. Todos tenemos claro que en ese municipio hace falta hacer inversiones. Por lo tanto, ese remanente de desasoría que no se ha gastado en estos años, hay que gastarle. Ya hemos gastado sobre el papel 14 millones de euros que los vecinos van a ver en inversiones. Nos quedan 13 millones de euros que también ya tenemos gastado sobre el papel en inversiones. No olvidemos que tenemos cometidos 11 millones de euros para el parque de la Marina, un parque de la Marina que se haya realizado por una parte de estos remanentes de desasoría. Entendemos que el gobierno ha pedido a los municipios que quieran acogerse, o sea, a esta situación que lo hagan, pero nosotros hemos entendido que lo principal es que nuestros vecinos puedan tener ese remanente gastado en sus calles. La mejora en las calles la tienen que ver los vecinos directamente. El asfaltado de las urbanizaciones, de alguna de esas urbanizaciones, porque este sería un primer proyecto de asfaltado, pues es fruto y consecuencia del diálogo de la comunicación fluida permanente con las asociaciones de vecinos de las urbanizaciones. De tal manera que en ese plan cuatrienal de inversiones que se contiene en estos presupuestos del año 2020, se refleja una inversión en materia de asfaltado importante en esta ocasión, en esta primera fase dirigida a una de las urbanizaciones como es la urbanización Luz de Campo. Yo creo que ya ha sabido por todos los vecinos de su municipio que el barrio de Mascatelares es un barrio olvidado por el gobierno de hace dos legislaturas. Dejó fuera ese barrio dentro del contrato de limpieza y los vecinos siguen pagando unos impuestos y su barrio no está todo limpio que tiene que estar. Este equipo de gobierno ha asumido claramente que ya por fin, después de que el juez ha dejado de tener paralizado este contrato de limpieza al municipio, hemos entendido que ese barrio es fundamental que esté limpio como todos los barrios del municipio. Por lo tanto, en el nuevo presupuesto, si viene una partida para sacar un contrato para Mascatelares. Por fin, los vecinos podrán salir a la calle como cualquier barrio y ver su calle limpia. Sí, precisamente en la formalización del pacto de gobierno, del acuerdo de gobierno entre los compañeros de Ciudadanos y el Partido Socialista Obrero Español, hicimos mención expresa a este punto, a esta cuestión. Es decir, la limpieza, el cuidado de un barrio como es el barrio de Mascatelares, constituyó uno de los puntos más relevantes de ese acuerdo de gobierno entre los dos grupos políticos. Que ahora ve su reflejo en estos presupuestos del año 2020 y que se implementa con la puesta en marcha del pliego de condiciones que ha de regir el concurso a través del cual se adjudique el contrato para la prestación del servicio de limpieza viaria tan necesitada en un barrio como es el barrio de Mascatelares. Hace bastante tiempo, yo creo que el ayuntamiento ya tiene en mente rebanizar un poquito algunas delegaciones, cambiar, modernizar parte del ayuntamiento. Efectivamente, con la pandemia, pues hemos aprovechado para avanzar en algunas acciones que teníamos en mente hacerlas y que hemos visto que gracias a la informática, gracias a la gente del SAC, pues esto que tú estás comentando, esa modernización de los trámites administrativos se están cumpliendo y la gente ya se está dando cuenta que es mejor venir con cita previa, que es mucho mejor venir y tener claro dónde vas, no tienes que esperar. Yo creo que realmente tenemos que avanzar a eso, ir a eso y estamos demostrando que en muy poquitos meses la gente está encantada con este nuevo tratamiento. Sí, sin duda alguna esta medida consistente en el sistema de cita previa para el vecino pues ha venido a representar un avance en el proceso de, no solo de modernización, sino de digitalización de la administración pública, de la administración local, en este caso del ayuntamiento de San Sebastián de Lorelles, en el que ya estábamos inmerso, en efecto, como bien decía el vicealcalde Miguel Ángel Martín Perdiguero, con anterioridad a la pandemia, al estado de alarma, pero que ahora, como consecuencia de las circunstancias, pues este proceso de modernización y de digitalización de la administración pública, pues se ha acelerado porque, bueno, pues las circunstancias imponen que deba de profundizarse en la digitalización de la administración local de nuestro ayuntamiento y además, este, bueno, pues este sistema, este modelo de cita previa, esta medida, pues supone también una mayor y mejor garantía de sanidad, de seguridad sanitaria, tanto para los empleados públicos como para los propios vecinos. Los pasos que nos marcamos se están cumpliendo, no son tan ángeles, como a todos nos gustaría, pero los plazos se están cumpliendo. Tenemos que reconocer que la relación con la Comunidad de Madrid, en este caso, es intensa para, tanto por su parte como por nuestra parte, poder agilizar estos plazos, estos trámites, y ya vamos avanzando. Los plazos que tenemos en mente, dichos por la Comunidad de Madrid, es que, durante esta legislatura, este centro de salud será una realidad y creemos que se va a cumplir. Por lo tanto, los vecinos están en una buena que, por fin, esos trámites se van cumpliendo con la fecha determinada. Por parte del ayuntamiento, en efecto, se ha llevado a cabo el último de los trabajos de las gestiones a realizar por el consistorio, como es la aprobación del estudio de detalle que había de realizarse sobre la parcela y que ha de acoger esta infraestructura. De tal manera que la administración competente, como es la Comunidad de Madrid, está en plena disposición para poder completar el proceso de tramitación administrativa que concluya en el inicio y ejecución de las obras. Esta mesa de coordinación, aquí sí existe, este comité de sabios, por así decirlo, y creo que hace unos meses pudimos demostrar que estuvimos a la altura y nos adelantamos a muchas circunstancias que luego vimos que pasaban. Esta mesa no ha seguido sin reunirse, sin hemos estado en contacto, sin hemos estado en contacto cada vez que se abre alguna historia nueva y lo hablamos, pero allí en este caso volvemos a ver para poder demostrar que estamos adelantándonos a algunas situaciones que van a pasar, que todos vemos que van a pasar. Les recuerdo que hace pocas semanas nos echaban en cara al ayuntamiento, al gobierno, que no abriamos los parques y tuvimos claro que en su día los parques infantiles no se podían abrir, los parques infantiles, perdón, porque no se podía mantener esa seguridad de limpieza. Ahora se ha demostrado que llevamos razón. En su día cerramos los parques, nos anticipamos a que se trajense los parques. Ahora mismo nuestros parques también se van a cerrar. Estamos viendo el horario de cierre de los parques para poder controlar ese botellón que muchos vecinos nos demandan que hay chavales jóvenes que no cumplen con la seguridad, no llevan mascarilla, les da igual, creen que no les afecta a ellos y dejan de pensar que a lo mejor ellos no tienen síntomas, si sus padres o sus abuelos, sus familiares o cualquier vecino que los rodea. Por tanto, es muy importante que esa seguridad que tenemos que tener en la calle, para que los vecinos sean conscientes de la situación en la que estamos, que el bicho no se ha ido, que siga allí y que realmente tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Por lo tanto, vamos a poder aumentar la seguridad. Hemos comprobado en las últimas semanas en las sanciones que hemos tenido que, por desgracia, que poner a algunos vecinos por el uso o el no uso de las mascarillas, por los botellones en la calle, por juntarse horarios que no deberían estar bebiendo gente tan joven o gente mayor y sin mascarilla. Vamos a aumentar este control, vamos a aumentar el control en los parques, en las calles, y en cualquier instalación que realmente la gente no cumpla con esta demanda de cualquier vecino que quiera esa seguridad. Por tanto, ayer nos vamos a juntar, nos juntaremos normalmente todas las semanas, si le falta más días, más días, pero los vecinos van a volver a ver cómo este ayuntamiento está a la altura de estos problemas que van a venir, cómo nos vamos a anticipar. Llegamos ya limpiando una vez más sin parar las entradas al metro, la parada de autobús, cualquier zona que entendemos que es un lugar que puede haber riesgo de contagio, se sigue limpiando. ¿Qué hora lo vamos a aumentar? Lo aumentaremos. Esta semana atrás hemos limpiado por la noche para no estorbar a los vecinos, ahora siempre es por la noche, por la mañana y por la tarde y cuando haga falta. Vamos a aumentar otra vez mucho más la limpieza. Por tanto, yo creo que los vecinos tienen que estar tranquilos en el evento hace sus deberes. El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, como ha venido haciendo y va a seguir en esa misma línea, ha puesto y seguirá poniendo todos sus recursos, todos sus medios a disposición de otras administraciones públicas superiores, como son la Comunidad de Madrid y como es el Gobierno de España, el Estado central. Es fundamental que haya una perfecta coordinación, una comunicación fluida, constante, entre las diferentes administraciones públicas, central, autonómica y local. Es fundamental que haya un ejercicio convencido y sentido de la responsabilidad por parte de todos los vecinos de la localidad. Es fundamental que cada vecino sepa y conozca y sea consciente de que en sus manos está un papel muy importante, un papel fundamental, porque entre todos y solo entre todos seremos capaces de plantar cara y de vencer al virus. Y es fundamental que los vecinos de San Sebastián de los Reyes sepan, conozcan, que aquí hay un Gobierno municipal con un conjunto magnífico de trabajadores y de trabajadoras, de servidores públicos, que tienen como primera prioridad, en el actual contexto sanitario nacional y local, combatir, hacer frente a esta pandemia y que por lo tanto realizaremos de la manera más diligente y más eficaz posible todas las acciones, todas las medidas que estén al alcance del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes para garantizar la mayor seguridad sanitaria de nuestros vecinos. Hablemos de deportes. Ya no solamente el cambio que se va a hacer en el Polioportivo de Saboyal, con las nuevas infraestructuras que se van a hacer dentro, o las mejoras que se van a hacer de vestuarios, de pista de atletismo, de tenis, de recódromo, el nuevo pabellón que van a hacer en esa vieja de deportes, yo creo que hace falta. Pero si nos vamos a inversiones necesarias, no podemos olvidar del centro de mayores, no podemos olvidar la reforma que vamos a hacer en muchos colegios, que estamos haciendo en muchos colegios, que son necesarias y que vamos a ver enseguida cómo los vecinos dirán qué bien han quedado estos colegios, lo que ha hecho falta. El asfaltado, como estamos comentando, vamos a hacer una inversión muy importante en Fuente del Fresno. Los vecinos nos llevan demandando que nunca se han invertido en Fuente del Fresno. en Fuente del Fresno. Vamos a ver la inversión que van a hacer con el centro social que se va a hacer, con el cambio de direcciones de asfaltado de aceras que se va a hacer en Fuente del Fresno. Vamos a hacer en estos tres años algo que para mí, y para el alcalde, y para todos los vecinos son muy importantes, como es un pequeño centro deportivo en Muscatelares, un pequeño centro deportivo en club de campo, son cosas que la gente demanda y que no se ve que no tienen. Y bueno, aparte del cambio, como he dicho antes, en parques y jardines, todas las obras que se van a hacer, los parques inclusivos que vamos a hacer, que estamos ya casi en marcha, yo creo que en estos tres años que nos quedan, el cambio que se va a dar a la ciudad va a ser muy grande. No nos vale con quedarnos que vamos a cambiar en muchas aceras del municipio que hace falta. No nos vale con quedarnos en que se va a limpiar el municipio en conjunto, que sí sea una gran inversión, pero sí vamos a invertir en esos contratos de limpieza, de mantenimiento, de parques y jardines, son contratos realmente olvidados, con grandes recortes, y que realmente van a hacer que una inversión tan grande como vamos a acometer estos contratos, el municipio crezca, esté limpio y tenga una visión mucho más importante que la que tiene ahora. Por lo tanto, estas inversiones que vamos a hacer se van a ir reflejadas. Y la última, que ya he comentado antes, pero que yo creo que es la más importante que tenemos, por fin será la inversión que hagamos en el Parque de la Marina. Un parque que yo creo que muchas legislatorias antes ya se están hablando y diciendo, y que la realidad va a ser esta. O sea, se va a ver cómo el Parque de la Marina, no sé si está terminado en esta legislatura, pero si el comienzo de ese Parque de la Marina ya está puesto en marcha. Ese acuerdo o programa al que efectivamente suscribimos las dos formaciones políticas que conformamos el Gobierno, se puede decir que tras la aprobación del presupuesto del año 2020, que como he dicho anteriormente supone el desbloqueo presupuestario en el que estaba asumido este ayuntamiento tras muchos dos años, pues tras la aprobación, como digo, del presupuesto del año 2020, estamos en condiciones de poder afirmar que con mucha probabilidad conseguiremos un alto grado de cumplimiento, un alto grado de ejecución de ese ambicioso programa de inversiones cuatrienal que se contienen en esos presupuestos del 2020 y que serían largas de enumerar. Los presupuestos de 2020 suponen, representan, el armazón jurídico económico que, bueno, pues viabiliza la realización, la ejecución, la materialización de las inversiones económicas que con tanta ilusión, pues el propio vicealcalde ha sucintamente apuntado. Creo que es importante volver a recordar a los vecinos que estos presupuestos del equipo de Gobierno son unos presupuestos trabajados, negociados, también con la oposición. No olvidemos que unos presupuestos de 2020 que llevan sin aprobarse desde 2016, los presupuestos, la mayoría de los partidos políticos, los pasos actuales son similares, el 80% y el 90%, las demandas de la Empieza de Hemos Catalares, las demandas de Evo Vallejo, las demandas del asfaltado, las demandas de los badenes o de la policía, todos los partidos políticos creíamos en ellas y creemos en ellas y todos decimos que la queremos hacer. En esos presupuestos que hemos negociado contra los partidos políticos se ha hablado de todos estos puntos. Hay los partidos políticos que han estado a la altura de lo que mandan los vecinos. Hay los partidos políticos que realmente conmigo se llevan mal. Tanto públicamente como solamente nos llevamos mal, pero han entendido que la persona sale de menos cuando los reportes son los vecinos. Los partidos políticos siempre quedan a un lado. Entonces tengo que agradecer públicamente, no es más, a Más Madrid, EUCO, CREA Unida y a Podemos, que han apoyado estos presupuestos sabiendo la necesidad que había de aprobarlos, sabiendo que sus demandas están metidas en estos presupuestos, que se han negociado y están incluidos y que se van a hacer y se van a poner en marcha. El señor Javereras, que todo el mundo sabe que mi relación con él es bastante mala, pero también ha demostrado que, habiendo estado en el gobierno y aquellas cosas que no pudo llegar a hacer y que sean necesarias para los vecinos, pues las ha pedido, las ha exigido y ha apoyado para que se haga. Entonces, una vez más, agradecer a Más Madrid, EUCO, CREA Unida y a Podemos que hayan apostado por el crecimiento del municipio, hayan apostado por no dejar estancado el municipio y que realmente sus propuestas se van a cumplir y están en marcha. También una cosa que, bueno, yo creo que hay que sacarla y que la gente sepa, porque nos demandan y nos preguntan, es otra vez la unión que han tenido el Partido Popular e Izquierda Independiente para no apoyar en los presupuestos. En este alentamiento, en este municipio, se ha visto que tanto el Partido Popular e Izquierda Independiente cuando se tienen que unir en contra del PSOE no tienen ningún reparo en hacerlo. Con unas propuestas que la mayoría están metidas en el presupuesto, no les ha importado la limpieza de las moscaturales, no les ha importado el pabellón de Pueblo Vallejo, ni todo lo que hemos dicho antes, con tal de que el Partido Socialista no va a ser un presupuesto. Por lo tanto, hay que agradecer el trabajo de unos y hay que volver a decir que hay que tener vistas de ciudad y dejar el partidismo en contra de nadie por bien de los vecinos. Simplemente quería decir eso, había que remarcarlo, porque yo creo que es importante que el presupuesto 2020 haya sido adelante, que estamos ya trabajando en el presupuesto 2021 y que mucha gente se va a sorprender cómo en el 2021 va a gastar presupuestos y confiaremos en que los partidos políticos con vistas de ciudad, con mira a un futuro, quieran trabajar en ellos, quieran apostar por crecer en el municipio y no, el no porque no, como algunos demuestran, con tal de que en este caso el Partido Socialista y Ciudadanos no puedan llevar a cabo esta labor que nos han recomendado los vecinos. Gracias.